Vuela esta canción para ti, Lucía La más bella historia de amor que tuve y tendré Es una carta de amor que se lleva al viento pintado en mi voz A ninguna parte, a ningún buzo No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Esa luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui nave de paso No olvidé todo para anidarte aquí en mis brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fui enredado en tu cuello y en tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía Lucía Tu recuerdo son cada día más dulces El olvido solo se lleva por la mitad Y tu sombra aún se acuesta en mi cama Con la oscuridad Con la oscuridad Mira Rosario Entre mi almohada y mi soledad No hay nada más bello Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena Esa luna llena Que arañaba el mar Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía Lucía Muchísimas gracias Un honor y un placer estar aquí con vosotros Lucía Muchísimas gracias Dame un placer Música Música